¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Joaquín Torrents y bienvenidos a la carrera solidaria más larga de la historia. Somos la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra y este año nuestra tradicional carrera no va a poder ser una carrera popular al uso, pero a nosotros nada nos para nunca. Por eso, como este año no podemos correr en el asfalto, hemos preparado una carrera muy especial, una carrera virtual. La aparición de este nuevo enemigo, el coronavirus, nos ha pillado a todos por sorpresa y en relación con el cáncer nos afecta muy especialmente, ya que los enfermos de cáncer son los más vulnerables. Por eso, la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra se pone en marcha más que nunca y este año no solo contra el cáncer, sino también contra el COVID-19. Y para proteger y ayudar a los enfermos oncológicos, puedes inscribirte en www.carreraenmarchacontraelcáncer.org. Apunta a la página web www.carreraenmarchacontraelcáncer.org. Haciendo tu donación, recibirás un dorsal solidario que este año además tiene forma de mascarilla en honor a los sanitarios y pacientes del COVID-19. Esta carrera empieza hoy con este pistoletazo de salida y culminará el sábado que viene, el día 10 de mayo. Tenemos por delante unos días apasionantes, solidarios y llenos de sorpresas. Y este año más que nunca os necesitamos en esta marcha contra el cáncer y el COVID-19, la carrera solidaria más larga de la historia. ¿Te apuntas? Gracias por apoyarnos y por aportar vuestro granito de arena. Gracias por sumaros a esta carrera virtual, la más larga de la historia promovida por la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais en casa? Yo no puedo veros, pero quiero sentir vuestro ánimo y vuestra energía positiva. Podéis ir dejando vuestros mensajes, vuestros comentarios más abajo y os vamos a ir leyendo. Queremos agradecer también, por supuesto, importante, el apoyo a nuestros patrocinadores de la carrera, al Corte Inglés, a Río Valle y la colaboración también de CaixaBank. Y para ir empezando y calentando el cuerpo, tenemos un vídeo con el que vamos a activarnos. ¿Gracias a quién? A Miguel Ibáñez Merino, entrenador personal de Glovesbox. Así que ponte en marcha, que yo os dejo con Miguel. Hola, buenos días. Soy Miguel Ibáñez, preparador físico y director de Gloves Fit & Box Pamplona. Antes de empezar este calentamiento, quería agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra la oportunidad que nos ha brindado y elogiar la impresionante labor que hacen año tras año. También animar a todo el mundo a que se inscriba en la carrera más larga de la historia. Tenéis aquí una dirección donde os podéis inscribir, comprar vuestro dorsal y aportar vuestro granito de arena. Dicho esto, comenzaremos con un calentamiento. Un calentamiento que lo vamos a dividir en tres partes. Una primera parte de movilidad articular, una segunda parte de estiramientos dinámicos y una última parte de desplazamientos ya para activar esa musculatura y preparar esas articulaciones para la carrera. Bueno, pues venga, vamos a por ello y comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con la movilidad articular. Vamos a hacer una movilidad articular de una forma ordenada. Empezaremos haciendo círculos con un pie, movilizar la articulación del tobillo, el otro pie. Unos 15 segundos con cada pierna. Seguiremos con movilización de rodillas, antero posterior, círculos hacia adentro y hacia afuera. Seguiremos un poquito con la cadera. Un lado y al otro. Derecha e izquierda. Vale, continuaremos con torsiones. A derecha e izquierda. Seguiremos movilizando un poquito el tronco. Vamos, un poquito los brazos. Los hombros, hacia adelante, hacia atrás. Y acabamos. Bueno, pues vamos a por la parte de estiramientos dinámicos. Los vamos a apoyar en un punto, en una pared, en una columna, y realizaremos balanceros. Unos 15, 20 segundos por cada pierna. Unos 15, 20 segundos por cada pierna. Seguido, haremos una zancada hacia atrás y elevamos el brazo de la pierna que retrasamos, hacia atrás. Siguiente ejercicio. Zancada al frente y rotamos hacia la pierna adelantada. Todo de una forma ya dinámica. Unos 20 segundos. Podemos hacerlo alternativo. O primero con una pierna, 20 segundos, otros 20 segundos, con la otra. Y último dinámico. Bajaremos a cuatro apoyos sin apoyar las rodillas. Bajamos. 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 Acercamos los talones al suelo. Bajamos. Y nos incorporamos arriba. Bueno, pues vamos a por la última parte ya del calentamiento, que es la parte más dinámica. La podemos hacer de muchas formas, hay gente que igual está más acostumbrada, porque sale más a correr, porque sabe un poquito de técnica de carrera, entonces estos desplazamientos la gente más avanzada puede hacer sus ejercicios de técnica de carrera preparatorios para el esfuerzo que va a realizar. Yo voy a realizar un poquito lo más básico, unos desplazamientos anteroposteriores, laterales y algunos ejercicios dinámicos para poder hacer un espacio reducido y activar la musculatura y preparar las articulaciones. Vamos a por ello, comenzaremos trotando en un espacio corto, antero posterior, hacia adelante, volvemos de espaldas, hacia adelante, volvemos de espaldas. Pasaremos al desplazamiento lateral, rodillas arriba, Talones atrás. Unas zancadas cortitas, activación de gemelo. Una vez que hemos hecho el trabajo anteroposterior, ahora realizaremos ejercicios que nos podemos hacer un espacio reducido, como puede ser un pequeño skipping cortito. Separamos, juntamos pernas, o lo podemos hacer dinámico con brazo. Siguiente ejercicio, cruces. Y para acabar, podemos hacer una pequeña sentadilla con un salto. Tocamos suelo. Tocamos suelo. Y si queremos activar de una forma más completa también el tren superior, realizaremos unas bajadas. Y conforme subimos, hacemos un salto. Bueno, pues esta es la parte dinámica, espero que os haya gustado y lo que decimos, os animamos a todos a que os inscribáis, compra tu dorsal y aporta tu granito de arena. Mucho ánimo, la carrera más larga de la historia. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias Miguel por compartir con nosotros este calentamiento. Recordar que de lo que se trata es de activarnos, todos en nuestras casas, de hacer algo de ejercicio. Ya que no podemos sumar kilómetros en el asfalto, nuestro objetivo es ponernos en marcha contra el cáncer y el COVID. Y hacerlo en casa como cada uno podamos, dando paseos en la terraza, haciendo flexiones encima de la alfombra, como cada uno pueda, bienvenido es por supuesto. Y lo que sí vamos a hacer en esta ocasión es iniciar esta carrera de la mano de nuestro presidente, de Francisco Arasanz, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. ¿Qué tal Francisco? Hola. Hola, buenos días. Soy Francisco Arasanz, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Y vamos a iniciar nuestra séptima carrera o marcha de la ECC Navarra en marcha. Este año de una manera distinta, este estado de confinamiento en el que estamos todos, pues ha obligado a que nos reinventemos de alguna manera, como estamos haciendo todos en este momento. Y que hagamos una marcha distinta, este año virtual, la carrera más larga de la historia. Porque estamos participando en distintas provincias en esta marcha y sumaremos todos nuestros recorridos de la Asociación Española contra el Cáncer. Una marcha en la que no podemos invadir o llenar las calles de verde como hacíamos otros años. Va a ser una carrera, como os decía, en la que vamos a participar de forma virtual y que durará del 6 al 10 de mayo. Bueno, durante todas esas fechas podéis participar en nuestra marcha. Esta situación que estamos viviendo del COVID está afectando también a los pacientes de cáncer. Pacientes de cáncer que ven incrementado su riesgo como consecuencia de esta pandemia. Tenemos que pensar en que el cáncer no ha parado durante este tiempo. Y que aproximadamente en Navarra 500 personas habrán sido diagnosticadas de cáncer o habrán contraído cáncer en estas 6 semanas que llevamos de confinamiento. La carrera este año pues la vamos a hacer contra el cáncer y contra el COVID-19. Me acompañan en este corte de cinta de la carrera de este año. Me acompañan un equipo de personas que corresponden a la sanidad y al departamento de oncología médica y radioterápica de Navarra. Quiero agradecer muy sinceramente la respuesta, el trabajo, la entrega que estos profesionales han estado haciendo durante este tiempo para seguir atendiendo todas las necesidades de los pacientes de cáncer. Con lo cual, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, como decía, porque me acompañan hoy en este corte de cinta. Quiero agradecer también a los patrocinadores que van a estar este año con nosotros apoyando esta carrera. El patrocinador del Corte Inglés, como todos los años, que nos ayuda. Río Valle y también la colaboración de la obra social La Caixa. Quiero agradecer también a todos los colaboradores, voluntarios y profesionales que han hecho posible la organización de esta marcha. Y quiero agradecer también la participación de todos los que vais a incorporaros a esta marcha distinta, nueva, pero que la vais a disfrutar seguro igual que otros años. Quiero agradecer a todos los que ya habéis comprado el dorsal y a todos los que lo vais a hacer durante estos próximos días. Los pacientes de cáncer, en este momento más que nunca, necesitan que estemos junto a ellos y que les demos este mensaje de solidaridad. Así es que, por favor, participa en nuestra carrera y ayúdanos para que podamos ayudar. Muchísimas gracias, Francisco, y ya lo habéis escuchado. Ayúdanos para poder ayudar. No olvidéis entrar en esa página web carreraenmarchacontraelcancer.org. Allí buscáis la carrera de Navarra y ya podéis adquirir vuestro dorsal y así poder ayudarnos. Tenemos otros testimonios que queremos compartir con todos vosotros. Vamos a escuchar a diferentes oncólogos y enfermeros. Tenemos una oncóloga radioterápica, tenemos un enfermero de oncología, una oncóloga médica y un auxiliar de hospital de día de oncología que han querido sumarse a esta carrera solidaria, la más larga de la historia de la Asociación Española contra el Cáncer. Y esto es lo que nos quieren contar. Hola a todos, soy oncóloga médica y estoy hoy aquí para animaros a participar en la marcha virtual organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Los enfermos de cáncer y la Asociación necesitan nuestro apoyo. Necesitan tu apoyo. ¿Te animas a participar? ¿Nos acompañas? Soy enfermero de oncología contra la bioterapia. Nuestro duro trabajo de estos días siempre se ve reforzado por la ayuda de asociaciones como la del cáncer en Navarra. Trabajan complementándonos a nosotros los profesionales sanitarios en todas las demandas que produce la enfermedad. Por eso hoy más que nunca os necesitamos. Participar en la marcha solidaria virtual del 6 al 10 de mayo. Gracias por vuestra colaboración. Hola, soy oncóloga radioterápica y desde aquí me gustaría agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer de Navarra la gran labor que realizan y apoyar la iniciativa de la marcha virtual más larga de la historia para que puedan seguir impulsando el apoyo a la atención de nuestros pacientes y de sus familiares. Hoy corremos todos juntos desde casa. ¡Anímate a participar! Hola, soy auxiliar de Hospital de Día de Oncología y hoy comienza la marcha virtual de Navarra en la que podéis participar desde casa. Si todavía no tienes tu dorsal, estás a tiempo de adquirirlo en la web de AECC Navarra porque en un rato corremos todos juntos. ¿Te animas? Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. No me digáis que no dan ganas de sumarse a esta marcha, de colaborar, de seguir ayudando como lo hacen en muchísimas ocasiones y ahora más que nunca. Esta situación merece muchísima más ayuda todavía, así que no lo olviden. ¿Por qué? Porque un paso puede cambiar muchas cosas, pero muchísimos pasos pueden cambiar muchísimas más. Un paso puede cambiar muchas cosas. Miles de ellos, muchas más. Y desde la AECC necesitamos el tuyo para realizar la carrera solidaria más larga de la historia. Y es que nuestra carrera nunca para. Por eso este año ante la situación del COVID-19 nos ponemos en marcha desde casa. Llegaremos a diferentes ciudades de España y queremos que participes en todas las que puedas para conseguir sumar el máximo de kilómetros posibles. Consigue tu dorsal en nuestra web y ponte en marcha en tu casa para apoyar a los pacientes con cáncer ahora que tanto lo necesitan. Así, cuantos más pasos reunamos, más larga será la carrera. Porque en la lucha contra el cáncer, nada te puede parar. Bueno, y después de disfrutar de este spot tan maravilloso, déjenme que les presente a dos personas. Son Fernando y Judith Jasso. A Judith la conocimos en YouTube allá por el año 2014 gracias a sus videorecetas. Y aunque ahora hace vídeos de todo tipo, las redes sociales le han ayudado a combatir esa timidez que antes le caracterizaba. Fernando y Judith, hola. Hola, somos Fernando y Judith. Y como este año la carrera contra el cáncer no se puede celebrar presencialmente. Han optado por hacerlo virtualmente, así que simplemente tenéis que entrar en la página web de la Asociación Contra el Cáncer. Acceder vuestro dorsal y correr en vuestra casa. Sí, nosotros nos unimos. Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando y a Judith por sumaros a esta iniciativa, a esta carrera solidaria, la más larga de la historia. ¿Y vosotros cómo vais? ¿Cómo estáis en casa? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Prepararos porque lo que viene ahora os va a encantar, estoy seguro. Ya que este año no vamos a poder disfrutar de ellos durante los San Fermines. Hemos querido que nos acompañe también hoy La Pamplonesa, la banda de música fundada en 1919, que sin duda forma parte ya de la actividad cultural de la ciudad y también de toda nuestra comunidad. Además participa activamente en las fiestas de San Fermín y en otros eventos populares de la ciudad. Os dejo con ellos, con La Pamplonesa. ¡A disfrutar! La Pamplonesa La banda de música La Pamplonesa también se apunta a correr esta marcha solidaria para que la música acompañe todos los kilómetros de esta carrera. Un abrazo muy fuerte para todas las personas que lucháis tanto para vencer esta enfermedad y muchas gracias a iniciativas como esta, solidarias, que mejoran la calidad de vida de las personas con cáncer. Mila eskeret aurrera. Yo ya tengo mi dorsal, ¿ra que estás esperando a coger el tuyo? La Pamplonesa participa en esta carrera. Yo ya tengo mi dorsal. ¡Animate! La Pamplonesa música bandak, las terketa solidarioan parte hartuko du, bai, no es que baiez. Guk dagoeneko, gure dorsala eskuratu dugu. Eta zuc, nonduzu zurea, animatu parte hartzera. Yo ya estoy preparado. ¿Me acompañas? Yo ya tengo mi dorsal. ¿Y tú? ¡Apa, Suek! ¡Animate! Yo ya tengo mi dorsal. ¿Y tú? Yo ya me he apuntado a la carrera. ¡Animate tú también! Venga, anímate y participa. ¿Bien? ¡Homora! ¡Suscríbete! ¡Verdad! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Torres Guardos Asuna y estoy aquí para dar mi apoyo a los enfermos de cáncer con esta carrera solidaria virtual de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra, que será del 6 al 10 de mayo. Anímate a participar, compra tu dorsal y no olvides compartir tu foto o vídeo en Instagram con el hashtag LaCarreraMásLarga. ¡Qué gusto da escucharles y qué gusto da que ustedes nos ayuden y participen! Pero ¡Cójalo ya! ¡No esperen! En la página web, se la vuelvo a repetir, www.carreraenmarchacontraelcáncer.org. ¡Prepárate para correr todos juntos desde casa! Hola, la banda del desagüe quiere animaros a que participéis en la carrera más larga, que se trata de la marcha que todos los años se hace contra el cáncer, pero este año va a ser de manera virtual o de las circunstancias. Así podéis adquirir vuestros dorsales en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer, pinchando en vuestra provincia. Cuantos más dorsales tengamos, más larga será la carrera. Así que mucho ánimo porque hay que luchar contra el cáncer. Soy Javier Herro y como cada año quiero unirme a la carrera contra el cáncer. Esta vez, por las circunstancias que nos tocan, tenemos que quedarnos en casa, pero no por ello, vamos a dejar de movernos por los pacientes con cáncer. ¿Cómo? Vamos a crear la carrera más larga. Yo ya tengo mi dorsal y tú puedes conseguir el tuyo muy fácil entrando en la página web de la asociación y escogiendo tu provincia. Cuantos más pasos juntemos, más larga será la carrera. Así que únete. Hola, soy Luis Guizzi, cantante de Black Friday y aquí os animo a que os apuntéis a correr desde casa del 6 al 10 de mayo para la Asociación Española contra el Cáncer de Navarra. Vamos ahí. Hola, soy Estela Navasquez, atleta olímpica maratón y os animo a todos a participar en la marcha solidaria contra el cáncer, ya que este año no se va a poder realizar presencial y que lo tendremos que hacer desde casa. Pues nada, animaros a todos a que estéis ahí. Hola a todos, soy Antonio Bazán, soy jugador de balonmano del Betia Anita Suna y yo también colaboro con la Asociación Española contra el Cáncer y me sumo a la carrera más larga que tendrá lugar en Navarra entre los días 6 y 10 de mayo. Apúntate tú también, consigue tu dorsal y subí una foto a Instagram con el hashtag La Carrera Más Larga. Es un pequeño gesto con el cual podemos ayudar a mucha gente en la lucha contra el cáncer, así que cuantos más seamos, mucho mejor. Os animo a todos a correr la carrera más larga. Hola, soy Miriam Araujo, corredor de carreras de obstáculos del Spain Pro Team de Spartan Race y te invito a participar en la carrera más larga de la historia y correr desde casa contra el cáncer del 6 al 10 de mayo. ¡Anímate! La vida es una gran carrera de fondo y por eso yo te animo a que te unas a nosotros y corramos juntos la carrera más larga de la historia. Apúntate en la web de la Asociación Española contra el Cáncer y corramos todos juntos para llegar cuanto antes a la meta final que nos hemos propuesto. Bueno, esperamos de verdad que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y sobre todo que os hayan entrado ganas de colaborar y de ayudar. ¿Para qué? Para seguir ayudando. Yo creo que hemos pasado un buen ratito, así que desde la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra, gracias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás, por apoyarnos en esta carrera, ya lo saben, la más larga de la historia. Gracias, porque sin tu ayuda, sí, la tuya que estás ahí detrás, sin tu ayuda, nada de esto sería posible. Nos quedan todavía por delante muchísimos días llenos de actividades para prepararnos para el colofón final de esta carrera aquí en Navarra el próximo sábado, día 10 de mayo. Así que os animo a que consigáis vuestro dorsal en nuestra web www.carreraenmarchacontraelcáncer.org. Entráis, le dais al apartado de inscripción, ahí buscáis la carrera de Navarra y es muy sencillito. Además, acordaros, el dorsal este año tiene forma de mascarilla. ¿Para qué? Bueno, pues para honrar también a todos los sanitarios y a la situación actual que estamos atravesando. Estamos juntos en esta lucha y nosotros, más que nunca, desde la Asociación Española contra el Cáncer, nos ponemos en marcha contra el cáncer y el COVID-19. Nos vemos, os espero a todos. Coger el dorsal, quiero verlos todos. Gracias.